No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Más, justo mi boda fue, mi boda fue Todo estaba listo con un clima precioso esa vez Ninguna nube esa vez Yo no con voz misteriosa abro Treno ¿Tú cuánto en la historia lo hago yo? Lo siento, mi vida es lo todo Veo que pronto lloverá Lo que insinuaba Sabrás que lo tomé muy mal Acuerdo de la sombrilla Toda en un huracán Todavía feliz, pero en verdad No se habla de Bruno, no, no, no No se habla de Bruno Miedo a ver a Bruno, Balbo y Santa tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farfollando Su sonido es como la arena al resbalar Rara es donde ir visualizando Deja al abuelo como a todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar Quieres tú intentar Terror en tu faz Rara